de la norma que inhabilita por vida a funcionarios que delinquen durante la emergencia sanitaria. Hoy nos encontramos con el penalista Paul Rivera, para nosotros es un placer darle la bienvenida aquí a JNI Noticias. Muy buenos días doctor, ¿Cómo está? Buenos días, agradecido por la invitación para poder conversar más sobre esta nueva modificatoria de los artículos del Código Penal sobre con respecto a la inhabilitación en varias circunstancias. Así es, doctor, coméntenos por favor, básicamente, ¿Qué es lo que dice esta norma que ha sido recientemente publicada en el diario oficial El Peruano? Bueno, este, la modificación de la ley treinta y uno diecisiete ocho exige o ha permitido ahora una serie de modificaciones con respecto a las circunstancias agravantes en varios delitos, específicamente en delitos de corrupción de funcionarios. La novedad que trae esta norma es que ha establecido la inhabilitación perpetua con respecto a varios funcionarios servidores públicos cuando delinquen, por ejemplo, en delitos de peculado, colusión, malversación, peculado de uso y entre otros. Es una forma que el Estado trata de poner algunas medidas para tratar de evitar estos tipos de hechos delictivos en los transcursos de la emergencia sanitaria y durante el proceso de calamidad pública. Acá hay que hacer un énfasis. El legislador ha establecido las circunstancias en emergencia sanitaria y en calamidad pública. Sin embargo, hay que hacer precisión que nuestro ordenamiento jurídico constitucional, el artículo 137 de la Constitución, no existe o no señala la existencia de una figura de calamidad pública. Solo establece el estado de emergencia. Así que el legislador se extendió hacia una figura no existente en el ordenamiento, pero tal vez en un futuro podría darse bajo una modificatoria. ¿Y a qué se refería el legislador precisamente cuando indica calamidad pública? Lo que sucede es que la figura de calamidad pública no existe específicamente en el ordenamiento jurídico peruano. Eso existe, por ejemplo, en otras legislaciones como Chile o España. En lo que se existe dentro del ordenamiento jurídico acá, en Perú, es el estado de emergencia y el estado de sitio. Otras figuras de excepciones, en las cuales no se dan. El legislador ha establecido la figura de calamidad pública, ya viene más o menos desde el delito de robo y hurto agravado, y también en el año 2000, si no recuerdo, se ha establecido como una condición agravante en los delitos de especulación, con respecto a cuando hubo las situaciones del tráfico de productos, el aumento de precios en el momento de la primera ola. Es ahí donde nace la figura de calamidad pública, que actualmente no está regulada, pero se establece. Si hablamos doctrinariamente, calamidad pública es un estado que va un poco menor al estado de emergencia, en varias legislaciones, como por ejemplo Chile y España. Perfecto. Bien, doctor, respecto a estos delitos de colusión, peculado y malversación, si podemos definirlos en un primer momento, ¿qué significa colusión? Bueno, para empezar, la nueva ley que ha salido, que es la modificatoria de varios artículos, establece, por ejemplo, la modificación del artículo 384, que es la colusión simple y el agravado, que consiste lógicamente, que cualquier persona puede interceder en alguna forma de molabilidad, de adquisición, en alguna contratación pública. En este sentido, en la colusión simple, solamente falta con interceder, y en la colusión agravada, cuando hay una defraudación patrimonial con respecto a estas modalidades. ¿Qué sucede? Cuando esta circunstancia se da en un contexto normal, donde no hubo una emergencia sanitaria, podría ser sancionada con las penas privativas y libertad establecidas en el código. Sin embargo, con esta modificatoria, además de la sanción, la inhabilitación del ejercicio de la función pública es lo que se resalta acá. De manera perpetua, esto quiere decir que las personas que sean sentenciadas con una sentencia consentida o ejecutorias en este extremo, ya no podrán volver a acceder a ninguna función ni servicio como funcionario o servidor público en el estado. Esto es una forma de tratar de sancionar efectivamente algunas circunstancias con nombre propio, como lo que se podría llamar el caso de los vacunas que había habido en este tiempo, o interceder en los procesos de la adquisición de vacunas, de vacunas, de mascarillas, o de cualquier elemento necesario para el estado en este proceso de estado de emergencia. Bien, ¿en el caso de peculado? En el caso de peculado, por ejemplo, tenemos el uso de ambulancias, tenemos el uso de materiales quirúrgicos, tenemos el uso de diversas situaciones. En el Perú actualmente no se ha visto aún específicamente, no ha habido denuncias públicas con respecto a eso, pero en otros países, por ejemplo, se han establecido que determinados hospitales o clínicas sean destinados a diversos sectores de la población, por ejemplo, destinados para jueces, destinado para fiscales, destinado para familiares de grupos políticos, y estas condiciones no podrían darse, porque sería lógicamente un peculado de uso. Por ejemplo, utilizar la ambulancia en un caso de emergencia sanitaria, como el que estamos viviendo, pero lógicamente utilizarse fuera del contexto para beneficios personales, podría darse también ahí, igualmente que en el delito de malversación de fondos. ¿Por qué existen estas circunstancias que se dan? Porque se están viendo lógicamente una condición de aprovecharse de los recursos del estado. El estado de emergencia ha permitido que se transfira diversos fondos a los organismos locales y regionales para poder utilizarse en la adquisición de bienes y servicios en en trasfondo de tratar de combatir este tema de la pandemia. Y muchas veces estos bienes y servicios, estos recursos del estado no han sido debidamente utilizados y han sido aprovechados indebidamente. Entonces, esta es una forma de parar y quizás establecer un poco de una política criminal para que los políticos y los las autoridades, tanto locales como regionales, puedan evitar incurrir en estos ilícitos. Bien, ¿cuáles son las sanciones que se establecerían en en diferentes casos? Hablamos de la inhabilitación de por vida de funcionarios, sin embargo, el código penal establece otras sanciones también. Claro que sí, las sanciones que establecen para diversos este delito son la pena privativa de libertad, además de la de la inhabilitación en el ejercicio de la función pública. Esas son, lógicamente están los días multas también, pero esas son las sanciones menos gravosas. Las condiciones de una pena privativa de libertad ante funcionarios o servidores públicos que incurren en estos delitos, generalmente se dan a razón del delito cometido. La realidad es que aumentar la pena de una persona para un establecimiento penitenciario no soluciona el problema, es una cuestión de cultura, es una cuestión de educación de las personas quienes son los políticos actuales que lógicamente luego ocupan cargos públicos y bajo esas circunstancias se aprovechan de estas condiciones. Introducir a una persona que cometió un delito de peculado y colusión en el penal no soluciona la problemática porque lógicamente mañana va a haber otro candidato que va a ocasionar lo mismo. Entonces yo creo que la forma de aumentar el proceso o la cantidad o la forma de establecer la inhabilitación al ejercicio de la función pública es la mejor forma de sanción más que una sanción punitiva del Estado. Y definitivamente en este sentido el Estado se ha hecho un buen acierto al aumentarse en el extremo de esta pena con respecto a la inhabilitación. Ojo, para establecer una inhabilitación la sentencia debe estar firme y consentida, es decir, debe haber seguido un proceso en el cual se ha determinado efectivamente su responsabilidad y no específicamente solo por una denuncia, sino darle su legítimo derecho a estar a defenderse con un abogado indicado y a lógicamente recapar los medios probatorios a través de un proceso judicial dable y obviamente adecuado al debido procedimiento. Claro, ahora recordemos que la ley no es retroactiva, eso significa que solamente se inhabilitará o tendrán esa sanción aquellos, aquellas autoridades, funcionarios, a partir del momento, del 27 de abril, doctor. Claro, lo que sucede es de que no existe retroactividad, salvo la retroactividad benigna, para favor de los sentenciados, de los procesados. En este caso, esta norma de inhabilitación empieza a regir a partir del 27 de abril al día siguiente. Si a partir del 28 de abril del 2021, todas las personas que incurran en este es delitos, los mencionados anteriormente, podrían tener la sanción de inhabilitación perpetua. El código muy graciosamente estableció la palabra perpetuo, podría haber sido permanente o de por vida, pero ha utilizado el término perpetuo para ser un poco más específico. Entonces, los funcionarios o servidores que han incurrido en estos delitos en el transcurso de la emergencia sanitaria desde el 16 de marzo del 2020, no podría aplicarse si es que hubiera una denuncia con respecto a eso, solamente del 28 de abril para adelante. Perfecto, doctor, ¿qué dice la norma respecto al financiamiento de terrorismo y lavado de activos? La norma, aparte de establecer las sanciones con respecto a inhabilitación, también lógicamente establecido varias circunstancias de inhabilitación con respecto a los delitos de lavado de activos y de terrorismo, que son leyes especiales y han permitido, lógicamente, que también se incumpla estas situaciones porque faltaba un marco normativo. Es necesario aclarar que cuando se establecían delitos de terrorismo es un poco difícil de probar, es muy complicado en nuestro país probarlo, pero lógicamente, aparte de la sanción punitiva, vuelvo a indicar que las sanciones de inhabilitaciones para criterio personal es necesario y básico, como en este caso. Gracias a esto evitamos que las personas, quienes tienen estos dogmas equivocados, que pueden traernos, lógicamente, alguna preocupación en nuestro país, vuelvan a ocupar cargos públicos a través de una sentencia condenatoria, y esto va a evitar. Es una extensión, lógicamente, la modificatoria de en este extremo. Perfecto, doctor. ¿Cuáles son las otras medidas que se podrían o deberían implementar en el país para erradicar la corrupción o luchar contra esta? Cuando hablamos de corrupción es un problema muy grande y es un problema latente actualmente. Definitivamente, muchas de las medidas no están destinadas netamente a una política criminal. Cuando hablamos de un código penal o inhabilitaciones o sanciones punitivas para ingresar a un establecimiento penitenciario, es la última sanción a aplicarse cuando ya lógicamente el político o el gobernante ya ha incumplido la norma. Sin embargo, yo soy de la fiel convicción de que debería establecerse algunos requisitos necesarios para poder ocupar estos cargos públicos y lógicamente que no existan ninguna sentencia previa debidamente acreditada. Eso para mí sería un elemento necesario. Más que por política criminal en el extremo de un código penal establecer una normativa para poder regular a las personas quien puedan postular a cargos públicos y ocupar estos cargos públicos. Perfecto. Trabajar en materia de prevención en todo caso. Efectivamente. Doctor, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNI Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Música 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 Gracias por ver el video.